aunque sea cuántica, porque la va a necesitar, buena pelota, parecía que la terminaba por controlar, cuidado, último recurso, y ahí está Mario González que da la borde pose ahí para después descargarle, roban la pelota y es otra vez el equipo local que tiene tiempo y espacio, buena la combinación, a ver si la firma, le quiere poner todo el botín y termina por mandarla muy alta. Atento el salvador porque son peligrosos aquí, viene directo al arco Pues no era malo el intento, pero cuando tienes una fuerza aérea tan importante, caramba Desaprovechar esa acción, aunque no está definido, se han dado más amagues con esa noticia En esta oportunidad Leon Bailey se desprende y la pelota al punto penal Todavía está el acecho, mira el movimiento de piernas del arquero Simplemente da un paso, controló al partido Cuidado porque esta puede ser la que ha buscado todo el partido, Brown está en el área La derecha el número 21 y realmente es medio gol el que le regalan, ahí lo tiene cerrando la pinza Y es Gray que ya te ha tenido una buena incorporación al frente, que se había perdido la oportunidad por pegarle muy fuerte Acá lo hace de manera perfecta El control y el dispio por la banda de la derecha ha hecho lo que ha querido Cuidado que no hay fuera de lugar, acá lo firma Jamaica ¿Cómo? ¿Cómo queda fuera de lugar? Se quedaron esperando el fuera de juego Y nos puso aquí a todos a temblar Y si estaba completamente adelantado Sí, 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 bueno, ahora la reglamentación es que se esperen hasta el final No me digas que lo va a terminar aquí No va a jugar, no va a jugar Pues ahí está Fernando Hernández